Se fue el corredor y salió a la perfección el corrido y bateo, la pelota de Hed al Prado Central. Lo mandaron ahora para el home play y va a anotar. La pelota se escapa y esto va a permitir que Betancourt llegue a esta segunda. Así que hay Hed para Betancourt, error en el disparo. Es un Hed van reservas, el banco de todos los dominicanos. Y las estrellas están ganando una por cero ahí remolcada para Betancourt. Bueno, si no se detuvo nunca, ojalá y pudiéramos ver en la repetición de Sirena más de una emoción. Cómo se ve todo el tiempo al coach de tercera enviando al plato al corredor. Fíjense, bueno lo vamos a ver aquí. Cortó y él siguió al plato y anotó sin problemas. Así que las estrellas rápidamente marcan la primera del partido. Avanzó a segunda con el error en tiro. Ahí vemos de nuevo la repetición. Es muy rápido.